La Reina Hombres del mundo Para que escuchen un segundo Que nos parece tan absurdo Lo que suena por ahí Canciones necias Con letras que no nos respetan Y no me cabe la cabeza Porque nos pintan así Nosotras somos mucho más que sexo Un par de pechos, un bonito cuerpo Bajo el cabello tenemos cerebro Un corazón pa' sentir Nosotras somos mucho más que eso Abran los ojos que son otros tiempos Y de nosotras ustedes nacieron No hay nada más que decir Como dicen Ay, 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 ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la falda Las que sabemos vivir Ay, 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 ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la falda Las que te hacemos sentir Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Pa' que nos oigan Cantemos fuerte Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Cantemos fuerte Que si se puede Si se puede Llegamos las que mandan Y en bálgalo no en falda Mujeres no se caigan de arriba Que somos el negado a este planeta Y que no fuerte a nosotras Es sin peca Hombre, respeta Respeten que podemos Sin ninguna oposición Que tenemos un cerebro Inteligencia y corazón Que hay agallas En la lucha No es lo mismo herida una Que marchemos todas juntas Hombres del mundo Para aclararles este asunto Somos iguales, somos uno No hay nada más que decir No nos dejamos Ay, 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 ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la falda Esas así Las que sabemos vivir Sabemos vivir, papá Ay, 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 ya llegaron las que matan Las que mandan Las que se ponen bien la falda Yes, sir Las que te hacemos sentir Todas las mujeres Todas 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 las mujeres Para que nos oigan cantemos fuerte Yes, sir Todas las mujeres Todas 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 las mujeres Cantemos fuerte que sí se puede Mujeres Somos más que el sexo, somos un te quiero, somos un yo puedo, somos un ejemplo Somos más que el sexo, somos un te quiero, somos un yo puedo No hay nada más que decir Ay, 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 ya llegaron las que matan, las que se ponen bien la falda Las que te hacemos sentir María José, la Josa, Ibi Queen, el Dios, el Mago de Dios, Filtro, Filtro y yo El poder del universo